Corrioncito, qué melancolía, en tus ojos muere el día ya. Me excusa si la culpa ha sido mía, si no puedo retenerte más. ¿A dónde fueron mis amores, que surcaban mares, que cruzaban vívidos volando, que los vence el llanto, malheridos ya? No te marches, te ruego, corrioncito, qué melancolía, pues sin tus caprichos yo qué haré. Pero cada cosa que fue tuya, con el alma rota buscaré. ¿A dónde fueron esos tiempos, que soñaba el viento, que cruzabas vívido gritando contra el cielo? No me dejes solo, no, no te marches, no te marches. Yo sin ti moriré, yo sin ti sufriré, yo sin ti quemaré todo el sueño mío. Solo y lejos de ti gritaré, yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti. Lentamente el sábado se va, corrioncito dime dónde estás. Tú no te acuerdas, tú no te acuerdas que emigrábamos como dos gaviotas. Yo quisiera ver tus manos y tenerlas, calentarlas, corrioncito no, no te marches, no te marches. Yo sin ti moriré, yo sin ti sufriré, yo sin ti quemaré todo el sueño mío. Solo y lejos de ti gritaré, yo sin ti. Yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti. Yo sin ti, yo sin ti. Gracias.